...agrupación gremial que está de aniversario y tema que estaremos por supuesto abordando porque hoy es la asamblea gremial, pero ingeniero que daba un aspecto de la pregunta planteada en el segmento anterior por responder y es, ¿cuáles fueron esos resultados de esa mesa técnica convocada por el gobierno? Fíjate Imara, yo creo que más allá de los resultados concretos que se hayan podido tener en la mesa, porque la mesa lo que se hizo fue preguntarle a las personas que fueron invitadas a participar cuáles eran los problemas por los cuales se venía pasando, yo creo que los problemas por los cuales se viene pasando son los coyunturales que te he mencionado, los de producción, los perdón, los de divisas, los de permisología, es decir, toda la cantidad de permisos y el tiempo que se demora los permisos en ser otorgados como para poder acceder a la operación de las empresas, el tema de la congelamiento de precios que tienen algunos de los productos de este sector y el tema de tener un mecanismo de comunicación de alto nivel que sea oportuno como para dirimir todas las especificidades. Pero lo importante de las mesas técnicas, más allá de eso, que yo creo que el gobierno no sabe perfectamente bien eso, está la intención. Las mesas lo que demostraron fue de que hay una intención de hablar con el sector privado y de interactuar con el sector privado como para poder resolver el problema de abastecimiento. Yo creo que lo más importante de eso fueron las palabras del presidente Maduro cuando dijo que el desabastecimiento se debe resolver con producción, producción y más producción. Usted acaba de mencionar una palabra que lamentablemente se ha vuelto cotidiana y clave en la vida del venezolano que es el desabastecimiento. Este desabastecimiento, ¿cómo está afectando al sector químico? ¿Está exento de él? Yo creo que en Venezuela no hay ningún sector que esté exento en este momento. Para poder producir en el sector químico hace falta traer algunas materias primas del exterior que tienen la dificultad derivada de la insuficiencia de dólares o la incapacidad de haber convertido nuestros bolívares en dólares y muchas de las materias primas internas que hoy en día se consiguen con muchísima dificultad. Ahí tenemos el caso de un fabricante de pinturas que requiere plastificantes. Los plastificantes se hacen en Venezuela o se hacían en Venezuela. Antes había varias fábricas de plastificantes, cada vez van quedando menos. Sin los plastificantes las pinturas no pueden salir. Este señor está parado entonces por falta de plastificante. Una materia prima que hoy en día parcialmente se importa, parcialmente se fabrica. Eso es un problema de desabastecimiento muy fuerte que está teniendo el sector. Este es un ejemplo. ¿Está conviviendo o sobreviviendo el sector químico al control de precios? El control de precios solamente afecta a una porción de las empresas del sector químico, que son los productos de cuidado del hogar. Los productos de cuidado del hogar tienen unos precios que están fijados en noviembre del 2011. Desde noviembre del 2011 hasta ahora ha habido una inflación del orden de 45%. Además ha habido una devaluación del orden de 46%. ¿Cómo hace una empresa para sobrevivir con unos productos cuyos precios verdaderamente fueron bajados 45% en términos reales? El resultado es que tú ves que la oferta de productos, la variedad de productos de cuidado del hogar que se va ofreciendo cada vez es más pequeña. Y tú te vas consiguiendo los productos más básicos en los mercados. Las empresas quieren seguir adelante, pero en la medida en que no haya ajuste de precios cada vez va a ser más difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!